Y señores, caribeños totales, porque te vamos a contar los secretos que hay detrás de ese tongo tan famoso del meme a la doctora Polo. Lo has visto en las redes sociales, ya está viralizado totalmente de qué se trata todo este tema. ¡Con mi melo no estúpida! Así dice. Vamos a revisar la imagen. ¿Cómo olvidar aquella frase, estúpida mi pelo idiota? Cita emblemática de Caso Cerrado que popularizó Esteban. Resulta que este estiquillo se mandó unas declaraciones que desataron un escándalo mundial, al decir que su caso fue toda anotación. De hecho, su nombre verdadero es Jake Colindres. Esteban, como era el nombre de su personaje, se presentó en el programa como un delicado hombre que reclamaba la maternidad de una bobita que había sido concebida en una confusa relación. La discusión alcanza la cúspide cuando Jake con Lorena se agarran de las mechas y ahí él lanza la frase mi pelo estúpida. Resulta que todo indica que esto fue parte de una actuación, ya que el popular chico subió a su cuenta de Facebook una foto donde aparecen todos los involucrados de lo más buena onda, con el siguiente mensaje. Todos me conocieron como la Esteban, pero nada fue real. Todo fue planeado para el programa Caso Cerrado de Telemundo. Jake Colindres es toda una celebridad gracias a su participación en Caso Cerrado. En su Instagram tiene más de 87.400 seguidores que disfrutan de los chistosos videos del particular chiquillo. Y eso no es todo, ya que Esteban, como lo conocimos en el programa de la doctora Polo, se trata de youtuber. Y tiene un canal en la famosa red de videos, donde sus publicaciones alcanzan miles de visitas. Mami, ¿cuál es tu posición? Favorita en la cama, mami. O sea, ¡hele! Cerca de la pared para poder ver mi teléfono cuando está cargando. ¡Dah! Yo no entiendo por qué odias los lunes, si tu vida es igual de triste y miserable todos los días. ¿Qué tiene este simpático joven que se convirtió en meme? ¿Qué te parece que Jake Colindres haya alcanzado tanta popularidad luego de aparecer en este programa? Oye, ¡qué genial es hacerse famoso en el mundo mundial hoy por un meme! Jake Colindres. Me encanta. O sea, estábamos hablando de Nante que hay tremendas personas que se hicieron famosas por una frase. Yo recuerdo en los Simpsons cuando Bart Simpson se hacía famoso por el yo no fui y de afuera el niño yo no fui. Como acá en Chile, el manjar, no sé, como que hay un montón de gente que se hace famosa por una frase. Y luego hay que saber sacarle partido a eso. No es fácil, ¿ah? Pero este chiquillo lo ha logrado. Oye, la Nante tiene una información privilegiada acerca de ese acontecimiento a la doctora Polo que le llevó a saltar, digamos, a toda la fama. Nante, ¿qué? Así es. Algunos dicen que las historias de la doctora Polo no son reales. Yo conversé con una persona que actuó en la doctora Polo, que es mitad canadiense y mitad mexicana, y me dijo que las historias son verídicas, son reales, pero son representadas en el show por actores. Por eso hay tanta pasión. Porque no lo reconozcan. Tanta interpretación. Claro, o sea, las historias son reales, pero son hechas por actores en el programa. Bueno, de hecho, el mismo Jay, en una entrevista con TV Notas, ¿cierto? Luego de decir que él no había protagonizado su historia, que no se llama Esteban, ¿cierto? Él también contó el dato que nos entrega la Nante, que él tenía conocimiento de que la historia era real, pero ellos los contratan de alguna forma como actores para poder estar en ese momento sobre la palestra y cuidar la identidad de los verdaderos protagonistas. Porque es muy difícil que una historia... Recordemos que él estaba peleando la maternidad. No la maternidad, él estaba peleando la maternidad de una guagua cuando se pone a pelear, ¿cierto? Con la mujer de su pareja. Y es muy difícil que alguien a cara descubierta vaya y continúe este casito. Pero yo creo que él nunca pensó, Tony, que ese paso por la doctora Polo lo iba a hacer saltar a la red, digamos, consiguiendo toda esa fama a través de su canal de YouTube. Nunca lo he imaginado, pero la verdad que fue muy chistoso. Yo le he visto también este trozo en YouTube o no sé dónde y fue muy chistoso. Pero la verdad es que es eso, se nota que son actores más que nada porque es que no creo que hay gente tan loca, todas juntas ahí en el programa este de la doctora Polo. Entonces es que sería muy exagerado. Es todo muy exagerado. Están muy locos todos, sino no creo que... ¿Cómo tanto? ¿Cómo tanto la historia, Roberto? ¿Te pasa lo mismo? Sí, es curioso, pero no sé si están tan locos como en el reality. No sé, ¿ustedes me podrían... O desenfrenados. O no, yo creo que han habido más locos en reality, ¿o no? Sí, más locos y locas, sí. Va a contestar Flavia porque me dice que tiene razón. Veo que tú no quieres contestar, Tony. No, va todo bien. Pero los memes, Osvaldo, también son la forma de llegar a la juventud, se viralizan de manera muy rápida. ¿Qué tiene que tener un buen meme para ser exitoso? Es que, ¿sabés qué? Eso es como súper casual, es súper al azar. Al fin y al cabo uno no entiende qué fotografía podría ser un meme. Recordemos, ¿se acuerdan de ese niñito que decía, bien, CTM? Y después que siempre lo veíamos, no sabíamos que una fotografía simple, común y corriente de un niño jugando en la arena podría transformarse en un meme a nivel mundial, al igual que la niñita que veía la casa que se estaba incendiando y que todo lo ponían como que, si fuese como el sinónimo de maldad no máxima que puede tener una niña o lo que puede ocurrir. En este caso particular, úselo bien el meme. Es estúpido, sujeto, idiota. Así se sienta. Así, no sé cualquier cosa. Estúpida, mi prueba, idiota, lo que usted sea, pero ocúpelo correctamente. En ese orden. En ese orden. Estúpido, idiota. Oye, acá también de alguna forma hay algo muy chistoso, Nati, porque también tiene que ver como con el femenino. Él explota eso a través de su plataforma en YouTube, como caracterizado de mujer. Juguetea con eso, ¿no? Juguetea con eso y a mí me encantan los memes. Y además, bueno, hay varios que son como íconos de nuestra fauna. Grita a la raíz. Claro, grita a la raíz. No, no sé decir, pero... Y además, decir las cosas con humor, ¿cierto? Las realidades bien distas, pero a través del humor. Entonces, entretenido y además nos conecta a todos. Y a nivel mundial nos conecta también porque esto es internacional. Tal cual, tal cual. Pero es delirante este capítulo, Toni, que es delirante. Tú no podías entender que eso haya pasado en la vida real. Ahora, cuando uno ve porque él agarra ese momento de fama, esa popularidad, y lo empieza ahora a viralizar y hace distintos videos a través de las redes sociales, me da como un cierto aire, pero con menos gracia, aquiladamente. ¿Se acuerdan que en el verano hablamos de ella y ella subió una foto?